Hola, soy Cristina de la página 22 sombras de colores y hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar otro vídeo más con todos ustedes. En este vídeo de hoy os voy a enseñar mis compritas en... ¡Tototototchan! ¡Primor! Hace mil dos años que no iba a Primor y más era de Estepona y bueno, bueno, me he encontrado algunas cositas que han merecido la pena y digo, bueno, relación calidad-precio, ahora la veremos, a ver si ha merecido la pena o no gastarme el dinerillo y nada, os voy a enseñar mis compritas, así que nada, espero que os guste mucho y que os quedeis a ver el vídeo. ¡Un besito! ¡Dentro vídeo! Nada más entrar, empezar a echarle un ojo a la parte derecha, que es donde están las cositas baratas, pero no vi nada que me entrara por el ojo, digo, bueno, voy más al fondo que seguro que me encuentro oferta. Y ahí navegando, navegando y andando allí por todos los stands, me encontré el de la marca, que va a ser lo primero que os voy a enseñar, esto de aquí, el de la marca Catrice, ¿vale? Que había un montón de ofertas a 2€, a 1,99€ cada producto, lo único que no estaba en todo el mueble, sino algunos tonos y demás. Vi que era como el mueble de Sen, que hay muchos también que son los tonos que están más baratos unos que otros, pues este mueble igual. Y bueno, me he hecho con algunas cositas que de Catrice yo creo que no tenía nada, y bueno, vamos a ir aumentando la colección. Así que nada, esto primero que me he comprado es una paletita de sombra, de 4 colores, se llama Light Spreadtrum Strobing Brick, ¿vale? El tono es el 020 Spring of Africa. La verdad que tiene colores súper, súper bonitos, tiene aquí uno como más bien rojizo, uno más moradito, verde clarito con brillo, verde oliva, y así como doradito. La verdad que, vamos, me se metió por los ojos, digo, por 2€, y esta marca está muy bien, vamos a abrirla, y vamos a ver qué tal, a ver si pigmenta, porque vamos, con esta paletita puedes hacerte un maquillaje de ojos la más de bonito. Esto, vamos a verlo. Ay, le he hecho que le veas un diosdeo. Mira, ¿habéis visto qué bonito? Vamos a pasarle el dedito por arriba. Mira, no sé si se aprecia bien en la cámara, vamos a coger todos los colores. Mira, es que da mucho la luz, ¿vale? Pero, vamos, que aquí en persona sí se ve bien. Espérate, que este es que ni se ve. Ahí. Que no le he dado bien. Que no sé si se puede apreciar bien, pero vamos. Son colores... Muy bonitos. No pigmenta mucho, porque yo creo que esto tienes que ponerte... Tienes que ponerte lo que es un primer, una prebase o algo, pero vamos. La pinta buena la tienes. En otro vídeo, pues, la vamos a poner en práctica haciéndonos un maquillaje de ojos. Pero yo os digo, que de primera vista, pigmenta, pigmenta regular. ¿Vale? Porque ya habéis visto, mira. Ah, hombre, también me estoy dando ahí con el dedo... seco, ¿vale? Si tuviera un poquito de prebase o algo... No ves, mirad. Que también la luz no... No ayuda mucho. Vamos, mira, la cámara parece verde, yo no sé por qué, pero es amarillo. Es amarillo en persona. Pero bueno, ya lo pondremos en práctica. No pasa nada. Por dos euritos... ¿Qué más quieres? Vamos a pasar a otro productito de esta marca. ¿Vale? Esto de aquí, Insta2Go. Un highlighter. Blur Stick. Bueno, yo creo que es un iluminador. Eh... Sí, de Catriz también. Blur Stick. Handband, aprobé. ¿Vale? El tono esto por aquí es que yo no sé cómo se mira. Ni idea. A lo mejor que nada más que tiene un tono. Vamos a ver si es un iluminador o a ver qué es lo que yo he cogido. Yo creo que era un iluminador. Vamos a abrirlo. Quitarlo un poquito el fizo. Y vamos a ver... A ver qué tal. A ver si esto es pigmento. Un momento, está una mejilla duro. ¿Esto qué es? Esto yo conmigo no es un highlighter. ¿Qué es lo que he cogido? Espérate, esto es como... Es una barrita. Pero esto qué es. Esto no es un iluminador. Yo no sé qué es lo que he cogido. Yo te lo prometo. Que ahí en la tienda yo me lo proveí a un iluminador. ¿Esto qué? Blur Stick. No tengo ni idea. Ni idea, ni idea. La barrita está suelta. Oh. Pero esto porque le da mucha caña yo. La he apretado demasiado. Pero bueno. Vamos a ver... Tiene pinta... Tiene pinta de hacer una prebase. Vamos a ver. Me voy a asar un poquito aquí. Perdió. Me acabo llevar un palo, ¿eh? Me llevo un palo, palo, palo. Porque me creía que era un iluminador. Vamos a ver. De un stick. Que no tengo ni idea. Ni idea, ni idea. Vamos a coger un color. Por ejemplo, esto oscurito. Vamos a ponerlo. Yo no sé esto qué es, ¿eh? Espérate. Voy a coger el móvil. Vamos a buscarlo. Porque yo no tengo ni idea. Ni idea de lo que he comprado, ¿eh? Aunque ustedes no os lo creáis, vamos. Estoy haciendo un vídeo que me estoy quedando asombrada, ¿eh? Porque es que me lleva un palo porque me creía que era un iluminador. A ver, vamos a buscarlo. Se llama Blur Stick Catriz. Vamos a ver qué es lo que es esto. Vamos a meternos un catriz. A ver, aquí está. El tono nude. Borra visiblemente las pequeñas imperfecciones como las líneas de expresión y las arrugas. El stick antiimperfecciones se puede aplicar debajo o sobre el maquillaje y dejo una piel uniforme y aterciopelada. Perfecto para llevar cuando está fuera de casa. Gracias a su práctico tamaño estará siempre lista para la primera foto. Dice, es el producto ideal cuando está fuera. Es pequeño y sirve para retocar tu maquillaje en segundos. Se puede aplicar sobre el rostro. Minimiza las imperfecciones y los poros sin taponarlos. Para un efecto másico... Más... Parchul. Como estoy con la lengua hoy. Y eso que acabo de comer. Para retocar tu maquillaje en segundos se puede aplicar sobre todo el rostro. Minimiza las imperfecciones y los poros sin taponarlos. Para un efecto máximo aplícalos antes del maquillaje como una prebase. Así conseguirás una piel más uniforme sin necesidad de un filtro de fotos. ¡Uy, qué bonito! Pues mirad, una prebase en stick. La tengo líquida, la tengo en barra con corrector y bueno, pues ahora la tengo liza. Pero sinceramente me lleva un mini palo, ya que es mini, me llevo un mini palo porque me creía que era un iluminado en barrita. Pero bueno, no está mal. Si sirve para retocar, bueno, pues para adelante. Ya lo utilizaré. Lo pondremos a prueba en el próximo vídeo. Bueno, vamos a ir a ver qué más he comprado. Vamos con otra cosita. A ver si encuentro algo de esta marca. Que no sé yo si compré algo más. No. De esta marca yo creo, yo aquí no veo más nada. ¿Vale? Pero mira, ahora cuando ya dabas la vuelta, ¿vale? Y te ibas al mueblecito este de todo un euro, vi cositas de Astor y digo ¡Ay, mira! Pues me voy a hacer con más paletitas. Mira, me he hecho con este cuarteto de sombras, ¿vale? El tono es 320 Chopping Guerrilla in New York. La verdad que también son muy bonitos, son muy parecidos los tonos. Pero digo, bueno, la verdad que estoy cansada de paletas tan grandes que al final utilizo dos colores. Y bueno, si de aquí utilizo uno, por lo menos la paleta es más pequeña. Vamos a ver cómo es. Viene con un aplicador de esponjita, ¿vale? De doble punta. Es que todavía estoy resfriada, ¿eh? Y por eso no subí el vídeo el viernes, porque estaba para tirarme a la basura. Mira, vamos a coger, por ejemplo, este color que es el que más... Bueno, esta pimenta ha sobrado, vamos. Esta pimenta ha sobrado. Esta no hace falta... No hace falta el... La prebase. Mirad. Vamos, también tiene que quedar súper monísima de la muerte. Vamos. Pues, un eurito me ha costado. Yo creo que estas paletitas, precio de venta al público en cualquier lado que no estén rebajados, yo creo que están sobre los 10, los 10-12 euros. Yo creo que en Carrefour este tono no está y yo creo que los demás tonos están sobre 11 euros. Bueno, para un euro que me ha costado... Pues para adelante. Mira, otra cosita, yo ya he empezado a coger cositas del mueble de un euro. Digo, bueno, vamos a hacernos con más maquillaje. Como tengo poco, pues digo, por más. Mira, otra paletita, ¿vale? Esta es de la marca Gio de Giovanni. Cuando estuve en la feria de belleza de Sevilla, el año pasado esta marca la vi allí. La verdad que relación calidad-precio la vi muy bien. Lo que pasa es que allí no me compré nada. Yo no tenía ganas allí de gastarme mucho dinero. Solo iba a ver y no se me metían a por el ojo. Pero digo, bueno, vamos a probar esta marca ya que esto está un euro. A ver si puedo abrirlo. Y vemos a ver qué tal es. Ay, qué brutazo es que tiene esto por aquí al lado. Espérate. Vamos a ver. Entre una que no tiene uñas y esto que está una mijilla complicada. Ahí. ¿Vale? Mira, el tono de este... Ni idea. Sombras de ojo pone. Gio de Giovanni con Meti. De Glantxa 2. Vamos a abrirlo. Te viene otro aplicador de esponjita. ¿Vale? Y 8 sombritas en tonos oscuritos. ¿Vale? Es que la cámara se aprecia como si fueran claritos. Pero es que no sé de qué manera podéis ver que son oscuritos. Es que no tengo ni idea. Porque parecen claros, pero que no son tan claros. Son más bien oscuritos. Porque mira, este es negro. Este es lila. Este es marrón y parece blanco. Este es marrón con brillo. Gris con brillo. Gris más clarito como plata con brillo. Mate, marrón, rosita y verde. Y vamos, no tiene nada que ver los colores que os estoy diciendo. Y las tónicas no sois. Así que esta paletita ya la dejaré por mi blog, la foto y demás. Para que ustedes la veáis. Pues la verdad que tiene buena pinta. Igual los colores me gustaron mucho y quiero hacer renovación de paletas. Y digo, bueno, por un eurito. Vamos a ver qué tal. Vamos con una sombrita cualquiera. Por ejemplo, esta de brillito. Pimienta bien. ¿Vale? Vamos a coger la oscurita. También. Estupenda. Pues nada. Pues vamos a seguir. La verdad que me está gustando. Me llevo unas sorpresas que otras, pero bueno. Me está gustando. Me está gustando la compra. Y eso que la compro yo. Y yo no sé qué es lo que me he comprado. Hoy la cosa va de minis. Porque vamos, casi todo lo que me he comprado es súper pequeño. Mira, en el mismo mueblecito vi esta esponjita. ¿Vale? La esponjita de huevo no me hay corriente. Oval Blender Esponja. ¿Vale? La vi bien. Así suavecita. La vi... Bueno, suavecita. A través de esto todo suave. Pero no sé. Tenía buena pinta. Y digo, bueno, por un euro me la voy a comprar. Porque la mía, la verdad, la que tengo es del Primaz. Y está dura como una piedra. Y la verdad que es que me maquillo. Y parece que me estoy dando golpe. Con la esponja. Y es que no me gusta. Vamos a ver si puedo abrir. Ahí. A ver. Un momentito. Ahí. Sí, es suavita, ¿eh? Es suavita. Y blandita. La verdad que no está mal. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo con esta, por ejemplo, yo no la había mojado. Porque yo creo que el fallo que tenía con la del Primaz es que la ha mojado. Y no me gusta. No me gusta nada. Mira que suelo mojarla para el tema de hidratación, que se reparta mejor maquillaje y demás. Pero es que parece que me estoy dando golpe con una piedra. Y no me gusta. Así que nada. Esta, lo mismo que os he dicho con lo demás, lo vamos a utilizar en el próximo vídeo. Y así pues la pongo en práctica. Ahora no la voy a ensuciar para que después vea, se vea que está limpida, limpida, limpida y sin uso. Bueno, del mismo mueble como os he dicho, ya me volví loca, empecé. Venga, esto para hacer esta, para hacer esta, para hacer esta. Y digo, bueno, pues voy a hacerme con más paletitas. Mira, me he comprado esta de aquí. En tonos nudes, nudes, marrones, va desde el color crema hasta el marrón. Y es Millennial. No sé si es la marca o algo, pero es Millennial Beauty Generation. Está ahí. También viene con un aplicador en esponjita, ¿vale? Como os he dicho, mira que bonitos son los colores. Esto es muy neutro. Esto es súper bonito porque esto en cualquier momento, tú estás así, te pinta un poquito. Perdón, te maquillas, te maquillas un poquito y tiene que quedar estupendo. Vamos a coger un colorcito. Por ejemplo, este de aquí, el amarillito este. No está mal. Por lo menos, mira, se ve el color. Vamos a coger este otro. ¿Está bien? Pimienta, pimienta por un eurizo. La verdad que tiene muy buena pinta. Y también me recogí esta en tonos Smoky. Smoky, Smokes, o como se diga. Millennial Beauty Generation. También son tonos que van desde el más claro al más oscuro. Un momentito, me voy a limpiar, lo veo. También viene con el aplicador de esponjita. Este de aquí, ¿vale? El aplicador es como más redondito por aquí, más en punta por aquí. ¿Vale? Yo imagino que es por si te lo quieres poner por aquí debajo. Y mira, ¿no ves? Una gama de colores muy neutros, estas dos paletitas. Este igual te viene desde el blanco hasta el negro, pasando por varios tonos de colores. La verdad que es muy bonita. Esta tiene que pigmentar igual. Vamos a ver el oscuro. Espérate, que cogemos un poquito. Ahí. Sí, pigmenta. Me gusta, me gusta por un eurito. ¿Qué más queremos? Por un eurito. Y ya como última cosa del mueble de un euro, lo que me recogí. Ya os he dicho que había cositas de Astor y vi esta barrita de labios. ¿Vale? Las Stay Mate. No, Stay en sí. A ver, espérate. No, perdón. La Mate es que con esto en rojo. Es Perfect Stay Fabulous. 202 Fusias. Había dos tonos allí que no me gustaban, pero de bueno, como yo me suelo maquillar mucho los labios con rosita, pues digo nada. Me la voy a llevar a ver qué tal. Esta es súper, súper, súper bonita, bonita. Y me encanta cómo huele, me encanta, me encanta. ¿Por qué? Me huele como a fruta, no sé. Pero vamos, una maravilla. Mirad. Se desliza súper rápido. Se desliza súper rápido. Qué bonito, por favor, qué bonito el color. Me súper encanta. Bueno, vamos a seguir que ya casi, casi estamos listos. Otra de las cositas que me recogí estaba en el pilar. Vale, ahí mirando a ver qué podía comprarme. Pues voy esto de aquí. Es un tinte para cejas. El tono es dark brown, marrón oscuro. Y dice que el efecto dura hasta 14 días. Bueno, esto también lo quiero probar, ¿vale? Para darme un poquito de color y rellenar huequecitos y demás. Y a ver qué tal. Esto, por lo visto, es muy fácil de aplicarlo. Me costó un euro cincuenta. No sé si lo podéis ver. De la marca Delia. Y no tiene amoníaco. Vale, esto está en marrón, marrón oscuro y negro. Esto, según estuve leyendo antes, porque le he comprado otro a mi abuela, que ya se lo he dado, es marrón. Esto, lo que tienes que hacer, te viene como... Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a verlo para que ustedes lo vean. Uy, 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 que se me escapa todo. Espérate. Mirad. Viene lo que es. El pincelito, ¿vale? Para peinarte y ponértelo. El vaso mezclador. Y los productos, ¿vale? Y el libro de instrucciones, que yo os recomiendo leerlo, ¿vale? Leerlo, leerlo. Aunque veáis tutoriales, pero leerlo. Porque es cortito y se lo explica todo muy bien. Mira, yo voy a hacer aquí un resumen. ¿Vale? Tenéis que poner aquí dentro, más o menos un centímetro de esta cremita. ¿Vale? Y aplicarle, no sé si eran diez gotas... Ahora no recuerdo muy bien. Diez gotitas de este. ¿Vale? Y mezclamos. Nos lo ponemos y tenemos que esperar de diez a quince minutos. Y nada, después nos lo retiramos con una leche desmaquillante y nos aplicamos crema, ¿vale? Para hidratar la zona. Y ya estaríamos nosotros con nuestras cejas maquilladas y súper perfectas durante catorce días. Esto ya os digo que lo quiero probar en otro vídeo y nos lo vamos a hacer. Nos vamos a hallar un tinte de cejas. A ver qué tal, a ver si no la liamos y así veis si os lo podéis echar o no, haciendo yo de conejillo de India. Bueno, ya por último, que yo creo que ya he terminado la compra, ¿vale? En un mueblecito de estos redonditos, que suelen haber como unos mini expositores redonditos por la tienda, ¿vale? Más pegando a la derecha, como si fueras a irte, pues a la derecha, me encontré esto de aquí. Y digo, esto me suena a mí, pero no sé qué es lo que es. Porque pone gran final y yo digo, bueno, preset powder, ¿vale? Vale, es como polvo compacto. Y digo, bueno, es polvo compacto, el tono es el 03. Le dije a la muchacha de la tienda que me lo abriera. Y para verlo más que nada, porque es que nunca lo había visto. Y mira que me zonaba, yo creo que me zonaba de haberlo visto allí en la tienda, pero nunca de haberlo probado. Esto yo creo que me costó dos euros. Y es así. Mira. Modems All. Uch, a ver si me escapa. Y al final no voy a poder ni probarlo. Un momentito. Es que tengo... Ahí. Mira. Es muy clarito. Te viene con un espejito, ¿vale? Este de aquí. Es clarito, pero yo creo que para mi tono viene estupendo. Para mi tonito viene estupendo. Igualmente ya os he dicho que todos estos productos los vamos a poner... Los vamos a poner en práctica y nos vamos a hacer un maquillaje en la mar de bonito. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Ya hemos terminado con las compritas. Yo cuando terminé de pagar... ¿Sabes? Me gasté, vamos. Me gasto 13 euros. No me gasto más. Bueno, sí. 13,47. Me he gastado. Mirad. Ahí está. Para que ustedes vean que no es mentira. Este fue el 17... Ay, el 17. El 23 de febrero. Es que no se puede ver bien. El 23 de febrero a las 6 menos 10. Vamos. Aquí tenéis mi comprita, mi sitio de compra. Y cuando pagué... Ya cuando fui a la caja a pagar, la muchacha pues me regaló unas muestrecitas y un producto. Mirad, lo que me regaló fue esto de aquí. Son dos muestrecitas de perfume. ¿Vale? Este es de La Vida Es Bella, de Lancome. Y este es Black Opium. De Iversa Laurent. ¿Vale? Esta de aquí yo pensaba que era una de mujer y otra de hombre. Pero es que las dos son de mujer. Creo yo. Porque esta la oleo de rey me huele a mujer. Pero aquí no dice nada. Pero vamos, huelen muy bien las dos. Y como regalito me regaló este esmalte de uñas de aquí. Perdón. Este esmalte de uñas de aquí. ¡Oh! Le eché. Este esmalte de uñas de aquí. De bourgeois de regalito. No sé si se puede ver por ahí. Regalo. ¿Vale? Dice que te seca en un segundo. Ya ni un 60 ni 45 como el de Astor. Ya en un segundo. Bueno. Vamos a ponerlo en práctica. A ver qué tal. Dice es de gel. Textura gel silicona. Para... Antidebordement. No sé lo que es. Yo creo que es antigoteo. Antidebordement. ¿Vale? Dice una capa, una pasada, un segundo. Utilizar como un barniz clásico. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Me voy a dar el de auxico. Mira que no tengo nada pintado. Yo creo que esto nada más sacarlo del bote ya está seco. Dice en un segundo. ¿Vale? Supuestamente ya tiene que estar seco. ¡Pum! ¡Error! Pues no, en un segundo. Si si es un segundo, es un segundo. No. Y un segundo, vamos. Si fuera un minuto, pues lo entiendo. Pero un segundo tendría que estar seco ya. Y yo no tengo nada en la uña. Mira. La verdad que seca rápido, ¿eh? Lo que pasa es que en un segundo es mentira. Esto no seca en un segundo. A ver, me voy a dar, me voy a dar otro, ¿vale? Para que ustedes lo veáis. Mira, por ejemplo, en este. Uy, que me he salido. Que me he salido. Un momentito. Vamos a arreglarlo. Que mis uñas están para ponerlo en concurso. Vamos. ¿Vale? Vamos a contar de 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene que estar seco, ¿verdad? Vamos a verlo. ¡Pum! ¡Error! Esto no está seco en un segundo. Pero bueno. No pasa nada. Me las pintaré como un smart de cualquier. Esperaré un poquito y ya está. Bueno, ¿qué os ha parecido mis compritas? Habéis visto la de cositas que me he comprado. Y la verdad que en relación calidad-precio. Hay cositas muy, muy interesantes. Y marcas que yo, pues, no había probado antes. Y nada. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que me podéis dejar escrito por aquí debajo un comentario. Diciéndome si alguna de estas marcas ya la habéis probado. O alguno de los productitos que he mostrado lo tenéis. Pues nada. Ya sabéis que me podéis dejar escrito por aquí debajo un comentario. También si eres una visitante y acabas de descubrirme. Yo te voy a dejar por aquí el botoncito de suscribirse para que le des. Y así puedas pertenecer a esta pequeña gran familia. Bueno, pues nada. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias.